¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a hablar de todos los peces y especies marinas nuevas que van a aparecer en nuestra isla a partir del mes de abril. Sabéis que el mes de abril viene bastante cargadito de novedades, así que qué mejor que tenerlos un poco antes, así cuando llegue la fecha ya sabemos qué es lo que tenemos que capturar. Aprovecho la intro para recordaros que ya tenemos el canal de Discord activo, aún estoy creándolo y demás, modificando cositas, pero bueno, ahí podréis encontrar intercambios de frutas, de objetos, chequear objetos para comprarlos en el Telenook, todo lo que vosotros queráis, así que tenéis el enlace abajo en la descripción chicos. Y ahora sí, vamos a empezar con todos los peces y especies marinas nuevas que vamos a encontrar en nuestra isla a partir de abril. Vamos a empezar por todos los peces nuevos que vamos a tener en el hemisferio norte, recordad que vamos a hacer los dos hemisferios y vamos a hacer tanto los peces como las especies marinas. También recordaros que en la barra de abajo de la barrita de YouTube, donde os marca la duración del vídeo, podéis ir al apartado que vosotros queráis, si sois del hemisferio sur, pues vais directamente a los del sur, así no os tenéis que tragar todo el tostón de los del norte. Así que chicos, hecho este recordatorio, vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con Kili, este va a estar disponible desde el mes de abril hasta el mes de agosto, por cada uno que pesquemos, nos van a dar un total de 300 vallas en el Mininook, así que está bastante bien. Su localización va a ser en los estanques, ya sabéis, esas aguas que no son de ríos y demás, que están ahí charquitos, ahí los vamos a poder encontrar sin ningún problema. La sombra va a ser una sombra muy pequeña y su horario de aparición sería durante todo el día y toda la noche. Vamos a por el siguiente y sería el cangrejo de río, este va a estar disponible en nuestra isla desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, por cada uno que capturemos y que vendamos nos van a dar un total de 200 vallas, no es que sea mucho. La localización sería exactamente igual que el anterior en los estanques, la sombra sería una sombra pequeña, recordad que de las sombras siempre tenemos de dos tipos, o sea, tendríamos tres genéricas que serían la pequeña, la mediana y la grande y de cada una de ellas tendríamos dos apartadas que sería o pequeña, sería pequeña pequeña o pequeña grande o mediana pequeña, mediana grande y así, ¿de acuerdo? Hasta seis. Entonces esta sería una sombra mediana, es decir, de las pequeñas la más grande, entre comillas, de todos. Lo vamos a encontrar también durante todo el día y toda la noche. El siguiente nuevo que podríamos encontrar durante el mes de abril y hasta el mes de octubre es la tortuga mordedora, esta la vamos a poder encontrar en los ríos, por cada una que capturemos y que vendamos nos van a dar un total de 5.000 vallas, chicos, está genial, aparte esta de decoración queda estupenda. La sombra será una sombra larga y su horario de aparición serían desde las 9 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Siguiente pez nuevo que vamos a tener en el mes de abril y es turno para el guppy por cada uno que capturemos nos van a dar un total de 1.300 vallas su localización sería en los ríos la sombra sería una sombra muy pequeña, de las más pequeñas que tendríamos en el juego y su horario de aparición serían desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo que me gusta de este pez es cuando lo colocamos en el suelo ya que tiene como un cuenco súper bonito y la verdad es que queda muy, muy, muy bonito en todos los temas de decoración. Siguiente pez nuevo y es el tetraneón este va a estar disponible en nuestra isla desde el mes de abril hasta el mes de noviembre por cada uno que capturemos y que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 500 vallas su localización sería en los ríos y exactamente igual que el anterior sería una sombra muy, muy, muy pequeña. Su horario de aparición también sería desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es turno ahora para hablar del caballito de mar también va a estar disponible en nuestra isla desde el mes de abril hasta el mes de noviembre así que seguramente muchísimos de vosotros ya lo tenéis más que chequeado en el museo ya que ya en noviembre ya lo podíamos capturar. Su localización sería el mar, la sombra sería una sombra muy, muy, muy pequeña y por cada uno que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 1100 vallas su horario de aparición como estáis viendo sería durante todo el día y toda la noche. El siguiente sería Nemo chicos, vamos a hablar del pez payaso otra vez estará de nuevo en nuestras islas desde el mes de abril hasta el mes de septiembre por cada uno que vendamos nos van a dar un total de 650 vallitas, no está mal su localización como es obvio sería en el mar la sombra sería una sombra muy, muy, muy pequeña y su horario de aparición sería durante todo el día y toda la noche. Queda genial si lo que queréis es hacer esculturas porque luego en temas de decoración si hacéis algún apartado Disney y demás puede quedar súper chulo colocar a Nemo. Ya hemos hablado de Nemo y vamos a hablar de Dory con el pez cirujano también va a aparecer en nuestra isla desde el mes de abril hasta el mes de septiembre por cada uno que capturemos y que vendamos nos van a dar un total de 1000 vallas la verdad es que está genial. La sombra sería una sombra pequeña, es decir, de las más pequeñas la más grande ¿de acuerdo? para que os hagáis una idea y su horario de aparición sería durante todo el día y toda la noche. El siguiente sería el pez mariposa también exactamente igual que los anteriores lo tendríamos disponible desde el mes de abril hasta el mes de septiembre también nos darían un total de 1000 vallas por cada ejemplar que vendamos en el Mininook la sombra sería una sombra pequeña y lo vamos a poder encontrar en el mar durante todo el día y toda la noche. Pez peculiar, la verdad que vamos a capturar bastantes y gracias a eso vamos a poder ganar bastante dinerito porque nos darían 1000 vallas por cada ejemplar que vendamos, así que chicos, no está nada mal. Y vamos ahora a por el último pez nuevo que tendríamos en el hemisferio norte durante el mes de abril y es que estará con nosotros hasta el mes de noviembre por cada ejemplar que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 500 vallas la sombra sería una sombra mediana pequeña, de acuerdo, estaría ahí, ahí la localización sería el mar y su horario de aparición sería durante todo el día y toda la noche también bastante común, así que chicos, no está mal cómo va el tema de los peces este mes. Ya hemos visto todos los peces nuevos que van a aparecer en el hemisferio norte durante el mes de abril y van a estar con nosotros durante muchos meses y es turno ahora para hablar de todos esos peces nuevos que vais a tener también en el hemisferio sur así que chicos, no me enrollo más y vamos a ver todos los peces nuevos que vais a tener vosotros. Y vamos a empezar con todos los peces del hemisferio sur vamos a ver qué es lo nuevo que va a aparecer en vuestras islas y vamos a empezar por la perca amarilla la vais a tener en vuestras islas desde el mes de abril hasta el mes de septiembre por cada ejemplar que vendáis en el Mininook os van a dar un total de 300 vallas su localización sería el río, la sombra sería una sombra mediana y va a estar disponible durante todo el día y toda la noche es bastante común, así que no vais a tener ningún problema a la hora de capturarla. Y vamos a por el último y es que en este mes los del hemisferio sur no vais a tener muchos ejemplares nuevos que capturar y vamos a hablar del gallo, va a estar disponible desde el mes de abril hasta el mes de octubre por cada ejemplar que vendamos o que vendáis en el Mininook os van a dar un total de 300 vallas su localización sería el mar, la sombra sería una sombra mediana y va a estar disponible durante todo el día y toda la noche un ejemplar también que es súper común así que sin ningún problema lo vais a poder capturar rápido. Ya hemos visto todos los peces nuevos tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur pero es que sabéis que también tendríamos las especies marinas voy a aprovechar para incluirlo en este vídeo sabéis que a partir de mañana empezamos a darle caña a todo el evento de semana santa evento de pascua, evento con Coty así que vamos a estar bastante ocupados y prefiero juntarlos en un mismo vídeo ya que tampoco son muchas especies. Vamos a hacerlo exactamente igual que hemos hecho anteriormente vamos a ver primero los del hemisferio norte y luego los del hemisferio sur. Vamos a por la primera especie marina nueva y sería el bogavante lo vamos a tener los meses de abril, mayo y junio por cada ejemplar que vendamos en el Mininoo nos van a dar un total de 4.500 vallas como veis es extraordinario el tema de las especies marinas y es el mejor sistema que tenemos a día de hoy para ganar vallas o ganar dinerito rápido rápido así que chicos apuntaroslo en vuestra cabeza y cuando tengáis un rato simplemente os metéis en el agua vais a ver que cada vez que vendéis en el Mininoo todo el inventario os sacáis tranquilamente entre 30, 40 y 50.000 vallas así que chicos está genial, más fácil no nos lo pueden poner. Lo dicho, lo vamos a encontrar en el agua la sombra va a ser una sombra larga y grande la velocidad de nado sería una velocidad bastante rápida así que ya sabéis, el mejor sistema es acorralarlo en alguna de las redes que delimitan el mapa simplemente acercarse despacito por la parte superior y sumergirnos justo cuando estemos encima y lo vamos a poder encontrar durante todo el día y toda la noche y vamos a por el último, como veis vamos a tener muy pocas especies marinas nuevas durante este mes estamos hablando ahora mismo de la piña de mar el mar va a estar disponible en nuestras islas desde el mes de abril hasta el mes de agosto por cada una que vendamos en el Mininoo nos van a dar un total de 1500 vallas la sombra será una sombra pequeña la velocidad de nado sería muy lenta es decir que no vais a tener ningún problema a la hora de capturarla y lo vamos a tener disponible durante todo el día y toda la noche ya hemos visto todas las especies marinas nuevas que vamos a tener en el hemisferio norte habéis visto que son muy pocas y vamos a ir ahora a por las del hemisferio sur que tampoco es que tengáis muchas más así que chicos vamos allá, vamos a ver las especies marinas del hemisferio sur vamos a empezar con todas las especies marinas nuevas que vais a tener en el hemisferio sur y vamos a hablar la primera de la alga wakame va a estar disponible pues desde el mes de abril hasta el mes de enero así que meses más que sobra para capturarla por cada una que vendáis en el Mininoo os van a dar un total de 600 vallas la sombra sería una sombra alargada y grande la velocidad de nado sería que no hay velocidad simplemente está ahí quieta ninguna dificultad a la hora de capturarlo y va a estar disponible durante todo el día y toda la noche vamos a por la siguiente especie de marina nueva y estamos hablando de la langosta espinosa también va a estar disponible desde abril hasta junio así que vais a tener que daros un poco de prisa para capturarla por cada una que vendáis en el Mininoo os van a dar un total de 5000 vallas es bastante común así que chicos aprovecharos a meteros en el agua porque os vais a ganar un buen pico la sombra sería una sombra alargada y grande la velocidad de nado sería una velocidad rápida es decir que el mejor sistema es acorralarlo en las redes o simplemente acercarnos despacio por arriba y sumergirnos justo cuando estemos encima de las burbujas y su horario de aparición serían desde las 9 de la tarde o de la noche hasta las 4 de la mañana y vamos a hablar ahora de la última especie marina nueva que vais a tener a partir del mes de abril en vuestras islas y hasta el mes de agosto y es la canasta de flores de Venus por cada una que vendáis también os van a dar un total de 5000 vallas la sombra va a ser una sombra mediana la velocidad de nado va a ser una velocidad bastante rápida es decir que como hemos dicho anteriormente lo mejor es acorralarlo o acercarnos despacio por la parte superior y lo vamos a tener disponible durante todo el día y toda la noche es bastante común aunque ponga raro yo sé que he capturado bastantes y sin estar mucho rato en el agua así que chicos también es una especie que vais a poder capturar bastante fácil primero para chequearla y luego para ganar vallitas ricas y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya hemos visto todos los peces nuevos del hemisferio norte del hemisferio sur hemos visto también las especies marinas nuevas del hemisferio norte y del hemisferio sur vídeos que ya tenía ganas de subir ya que el mes de abril viene bastante cargadito de novedades y no quería dejar al lado todo el tema de los peces y animales nuevos que tenemos en la isla ya que a muchos de vosotros os viene genial para ir completando todo el museo así que chicos ya lo tenéis aquí ya tenemos todos los animales nuevos que van a aparecer en nuestra isla a partir de abril espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis dadle al like y suscribiros al canal adiós adiós